Iguanas diversidad de especies. Existen alrededor de 35 especies de iguanas que varían en tamaño, color y hábitat. Algunas de las especies más conocidas incluyen la iguana verde, iguana iguana, la iguana de cola espinosa, tenosaura similis y la iguana marina, amblirinchus cristatus. Hábitat variado. Las iguanas pueden encontrarse en una variedad de hábitats que van desde selvas tropicales y bosques secos hasta manglares y áreas costeras. Algunas especies son arbóreas y pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles, mientras que otras son terrestres y se desplazan por el suelo. Diferencias sexuales. En muchas especies de iguanas, los machos y las hembras pueden tener diferencias visibles en su apariencia. Por ejemplo, los machos suelen ser más grandes y tener crestas o espinas más prominentes en la espalda, mientras que las hembras tienden a ser más pequeñas y tener colores más apagados. Hábitos alimenticios. La dieta de las iguanas varía según la especie y el hábitat, pero generalmente consiste en una mezcla de hojas, flores, frutas, brotes y vegetación. Algunas especies también pueden consumir insectos, pequeños mamíferos y otros invertebrados como parte de su dieta. Adaptaciones al clima. Las iguanas tienen adaptaciones especiales que les permiten sobrevivir en diferentes climas y entornos. Por ejemplo, las iguanas marinas tienen glándulas de sal especializadas que les permiten expulsar el exceso de sal de sus cuerpos después de alimentarse de algas marinas. Depredadores naturales. Las iguanas tienen varios depredadores naturales que incluyen aves rapaces, serpientes, mamíferos carnívoros y otros reptiles. Para protegerse, pueden utilizar su coloración para camuflarse con su entorno o recurrir a la huida rápida si se sienten amenazadas. Conservación. Algunas especies de iguanas enfrentan amenazas debido a la pérdida de hábitat, la caza ilegal y la introducción de especies invasoras. Como resultado, muchas organizaciones y grupos de conservación trabajan para proteger y preservar las poblaciones de iguanas en peligro.